Capelicita roja y el lobo que no Una vez una niña que siempre llevaba puesta una capa con una capucha de color rojo Por eso todo el mundo la llamaba Capelicita roja Un día su madre le pidió que fuera visitar a su abuela Que vivía en una casita en el bosque Capelicita Tu abuelita está enferma y no puede ir al pueblo a comprar Podría llevarle esta testita con comida Claro que sí, mamá, lo haré Contestó Capelicita y la niña se fijó para ir a casa de su abuela Antes de salir su madre le dijo Capelicita, ten mucho cuidado al cruzar el bosque No te apartes del camino y no le hables a ningún desconocido Así haré, mamá Se despidió Capelicita y comenzó a andar con la testa en la mano Y sin salirse del camino Capelicita, mamá, lo haré Capelicita, mamá, lo haré Capelicita, mamá, lo haré Buenos días, señor lobo Voy a casa de mi abuelita que está enferma ¿Y dónde vive? Vive al final del bosque en una casita de madera Capelicita, tú y la otra es el cabelito corto pero el cabelito tan largo El lobo llegó a la casa de la abuela de Capelicita y llamó a la puerta ¿Quién es? Preguntó la abuela Capelicita Dijo el lobo imitando la voz de la niña ¡Ey, Capelicita! ¡La puerta está abierta! El lobo entró en la casa y encerró a la abuela dentro de un armario Luego se puso un camisón de la abuela ¿Quién es? Abuela, te traigo unos pasteles Mmm, me encantan los pasteles Oye, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para irte mejor Eh, abuelita, abuelita, ¿qué orejas son grandes tienes? Son para verte mejor Abuelita, abuelita, al final están grandes, tienes Es para verte mejor ¿Y qué dientes tan grandes tienes? Son para comerte mejor ¡Oh, oigo unos gritos! Esta pelicita necesita ayuda, compañero ¡Vamos, vamos! ¡Aquí te vas a salvar a la capelicita! ¡Vamos! ¡Lobo, mama! ¡Lobo, mama! ¡Lobo, mama! ¡Lobo, mama! ¡Te vas a visitar, Capelicita! ¿Vamos, vamos? ¡Lobo, lobo, lobo! ¡Sales de la casa! ¡Lobo! Entonces el cazador y Capelicita sacaron a la abuelita del armario Caperucita y la abuelita se dieron un abrazo y Caperucita nunca más volvió a hablar con extraño.